Oh, oh my God Porque viene del árbol Porque viene del árbol La perra Sigo siendo la fiera Se hizo larga la espera Solo tuve que aguantar Aprender a disparar No alejarme de la hoguera Sigo estando a mi vera Que ridícula espera Que me vais a dar Aprendí a disimular Sé que es una quimera Porque viene del árbol Porque viene del árbol La perra La perra Sigo siendo cualquiera Aunque ya no estoy fuera Solo tuve que callar Aprender a escuchar Vigilando la frontera Ahora estoy donde quiera Porque ya es primavera Porque ya es primavera Solo tuve que pagar Aprender a ser como un muñeco de cera Aprender a ser como un muñeco de cera Sigo siendo hatera Aunque me entre flojera Aprender a ser como un muñeco de cera 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 Porque viene del árbol Porque viene del árbol La perra La perra La perra La perra No 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 Amén.